Estoy en Culiacán, en este hotel Lucerna, aquí me he hospedado siempre, desde antes de ser presidente. Y en este hotel estuvo uno de los primeros infectados del coronavirus. Y desde luego pues ya se limpió, hay sanidad y el coronavirus no es la peste. Tenemos nada más que tener cuidado, cumplir con las recomendaciones, lo que nos están pidiendo los médicos, los especialistas, los científicos, la sana distancia, que estemos en nuestras casas, si no son actividades fundamentales las que llevamos a cabo. Y algo que yo considero fundamental, básico, cuidar a nuestros adultos mayores. Ahí está la clave. Esa es la aportación de México al mundo, frente a esta crisis. Porque aunque no les guste a algunos, nuestra cultura siempre nos ha salvado. Ante epidemias, terremotos, malos gobiernos, corrupción, todas las calamidades. Las enfrentamos los mexicanos por nuestras culturas, porque somos herederos del conocimiento, de las tradiciones, de grandes culturas, de grandes civilizaciones. Entonces, es muy importante lo de la familia. Insisto, no es lo mismo la familia en México que la familia en otros países. En la mayor parte de los países, la gente vive sola. Nosotros tenemos más cohesión familiar y más fraternidad. La familia, repito, es la principal institución de seguridad social con la que contamos. Es un gran valor, es un activo. Por eso, si nos quedamos en casa y nos proponemos cuidar a los adultos mayores, que es la población más vulnerable, vamos a salir adelante. Que salgamos a la calle y que trabajemos los que tengamos una función importante, básica, ya lo dije hace unos días, no se puede cerrar una tortillería, imagínense. Los médicos pues tienen que seguir trabajando, las enfermeras, la seguridad pública, que no haya robos. Y para eso se requiere que la Guardia Nacional esté actuando como lo está haciendo. Y en el caso del presidente, lo mismo. ¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aísle. Imagínense. No habría conducción. O sí, habría la conducción de ellos, porque en política no hay vacíos de poder. Los vacíos se llenan y eso es lo que ellos quieren. Que haya un vacío para que se apoderen ellos, ¿no? De la conducción política del país de manera irresponsable. Porque todo lo que están haciendo es por su coraje ante los cambios que estamos llevando a cabo. Como estaban dedicados a robar, a saquear. Y decidimos basta. Entonces están muy enojados porque robaban las grandes corporaciones, no pagaban impuestos. Los medios de comunicación estaban al servicio de estos grupos, con honrosas excepciones. Tenían a sueldo, a intelectuales, articulistas. Les voy a comentar lo que me pasó ayer. Estaba en Tijuana, ya de regreso, para venirme acá, a Culiacán. Y en el aeropuerto, a la entrada, hay un equipo médico. Entonces me ponen el termómetro, como cualquier pasajero. Me toman la temperatura. Bueno, entro al aeropuerto y ya cuando voy a entrar al avión, sale un tipo, una persona. Otro, pero ya con un periodista, del Reforma. Y le digo, oye, ya me tomé la temperatura. Entonces el del Reforma dice, ¿por qué usted no se deja tomar la temperatura? Ya no le contesté. Y siguió insistiendo, insistiendo. ¿Por qué no hace usted caso a las recomendaciones? Y le dije, pues él es un provocador, con todo respeto. Bueno, hoy, ese incidente, pues ese montaje, porque inclusive llego aquí en la noche, a Culiacán, y a la salida del avión me vuelven a tomar la temperatura. Y lo hago porque todos tenemos que hacerlo. Bueno, y también, afortunadamente, 36 grados. O sea, estoy bien. Bueno, pero veo las redes sociales, los portales, sin embargo, Reporte Índigo, desde luego El Universal, todos que me negué a que me tomaran la temperatura. Están muy molestos porque no aceptan la transformación. Pero yo soy perseverante. Yo no voy a dar ni un paso atrás. Además, son millones los mexicanos que queremos que haya un verdadero cambio, una transformación. De modo que, vamos hacia adelante. Estoy muy bien y de buenas. Si hay calentura, si hay tos seca, si hay malestar de cuerpo, dolor de cuerpo, más allá de lo natural, porque con la edad duele el cuerpo, y más cuánto se trabajan 16 horas diario. Y lo tercero, si hay dificultad, lo cuarto, para respirar, entonces sí. Entonces sí, hay que hacerse la prueba. Pero si no, ¿para qué alarmarnos, estarnos tranquilos? Desde luego, en casa, si no tenemos necesidad de ir al trabajo, hay que quedarnos en casa, hay dos gobernadores que se hicieron la prueba, Omar Fayad, Adán Augusto López Hernández, uno de Hidalgo, otro de Tabasco. A los dos les mando un abrazo, estoy pendiente de ellos, están siendo atendidos, están bien, como también mando un abrazo a todos los enfermos. Y estamos haciendo todo, 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 de manera muy profesional, para que no haya enfermos, y lo más importante, que no se pierdan vidas humanas. Un saludo desde Culiacán, Sinaloa. Arriba México, viva México, viva México y viva México. Gracias.